Soñando, aunque entre las puertas Este es un monstruo, arena de Mendoza Nada más me tendrá Quiero seguir llamando Aplausos Corazón Corazón Intentino a un manetir Hasta la distancia Mirando hasta la distancia Hasta que se dé la vuelta Tan cierto corazón 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 Anta fe las valides Corazón Quiero ir entrando ¡Gracias! ¡Gracias!